Desde el sello de los grandes linfadores, Inter Music, es la era musical, de las consentidas y los solitarios. Después de darme tus besos, tus caricias y tu amor, cuando tus ojos se laten en el pecado de los dos, ¿qué le dices a ella? Cuando tu dulce mirada hacen tristeza sin razón, cuando se escucha un gemido y un suspiro de amor, ¿qué le dices a ella? ¿Qué? ¿Qué le dices a ella? Pregúntale tu conciencia. Cuando sin querer tus labios me llaman a media voz, ella advierte tus penas sin poderlos comprender, ¿qué le dices a ella? Después de fingir en vano que con ella eres feliz, que al no poder olvidarme y siempre piensas en mí, ¿qué le dices a ella? Seguimos gozando por toda Bolivia Lo que quieres ocultar Ay, ya dile de una vez No vale seguir mintiendo, es muy claro nuestro amor Lo que quieres ocultar Ay, ya dile de una vez No vale seguir mintiendo, es muy claro nuestro amor A mi corazón le pregunto, corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto A mi corazón yo le digo, vuestro corazón ya no llores En la vida hay que ser fuertes y valientes los engangos Basta corazón, ya no llores y no sufres más Sí o no Nasa Aguilar Florita Mamani Con esa alegría de siempre Báilalo Báilalo A mi corazón le pregunto, corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto A mi corazón yo le digo, vuestro corazón ya no llores En la vida hay que ser fuertes y valientes los engangos Para mis tías Marta y Angélica Vamos En Madrid, España Yo que no mentía Yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Porque siempre estoy en tu corazón La linda cruz Las consentidas y los solitarios Las consentidas y los solitarios Perdóname, perdóname Mi vida sin ti se va muriendo lentamente Perdóname por favor Mi corazón te lo está pidiendo Mi vida sin ti se va muriendo lentamente Perdóname por favor Mi corazón te lo está pidiendo Y seguimos bailando Con la radio de los éxitos 91.3 Radio gigante Lo que no Con cariño Para Fabián Copa Y Gladys Jarpa Bailando con tus consentidas Por toda Sudamérica Y a mis fieles seguidores, gracias Perdóname, perdóname Por haberte mentido Perdóname, perdóname Por haberte engañado Perdóname, perdóname Por haberte mentido Perdóname, perdóname Por haberte engañado Mi vida sin ti Se va muriendo lentamente Perdóname por favor Mi corazón te lo está pidiendo Mi vida sin ti Se va muriendo lentamente Perdóname por favor Mi corazón te lo está pidiendo Perdóname, perdóname Perdóname, mi amor Quisiera detener el tiempo Quisiera detener el tiempo Quise olvidarte, mi amor Pero es que no puedo No puedo No puedo No puedo Quisiera olvidarte y no pude Siempre te llevo dentro de mí Quisiera darte todo mi amor Pero tú no me correspondes Quisiera olvidarte y no pude Quisiera detener el tiempo Quisiera detener el tiempo Pero sé que eso es imposible Comprendo que tú no serás El hombre que siempre soñé A cada paso por donde voy A cada instante por donde voy Sigo pensando en ti, mi amor Comprendo que tú no serás El hombre que siempre soñé A cada paso por donde voy En mis recuerdos sigues, mi amor Dime, dime, dime cómo hacer Para olvidarte dime qué hacer Porque fuiste tú mi único amor Y me duele mucho verme sin ti Dime, dime, dime cómo hacer Para olvidarte dime qué hacer Porque fuiste tú mi único amor Y me duele mucho perderte así Dime, dime, dime cómo hacer Para olvidarte dime qué hacer Porque fuiste tú mi único amor Y me duele mucho verme sin ti Dime, dime, dime cómo hacer Para olvidarte dime qué hacer Porque fuiste tú mi único amor Y me duele mucho perderte así Con esa alegría de siempre Dime, mi amor Si yo vivo mil años, mil años podré amarte Gracias Dios mío, por darme tanto amor en este corazón Por amarlo tanto, ya librando mi consentido hermoso Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Si yo vivo mil años, mil años podré amarte Si yo vivo mil años, mil años podré amarte Siempre estaremos juntos, tú y yo Solo la muerte podrán separarnos, mi amor ¿Con qué derecho me llamas, ingrato? ¿Con qué derecho me llamas? Ese derecho tú ya lo perdiste Cuando me engañaste Con otro cariño Dime el motivo por qué has cambiado Si nunca, nunca te di un motivo Tanto cariño donde fue aparato Por más que lo intento No logro explicarme ¿Con qué derecho reclamas? ¿De qué te quejas? ¿Por qué te lamentas? Si yo también tengo ese mismo derecho de ser feliz ¿Con qué derecho ahí sigues disculpas? Si el amor que te tuve murió para siempre Vuelve tus ojos atrás y adiós para siempre Dime el motivo por qué has cambiado Si nunca, nunca te di un motivo Tanto cariño donde fue aparato Por más que lo intento No logro explicarme Adiós, adiós, vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otra Adiós, adiós, vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otra Y siguen bailando Mis fieles consentidos Mis cercos corazones Las chicas son un besito Y las mías suspiros Goza, goza Con las consentidas Toda la vida corazón Adiós, adiós, vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otra Adiós, adiós, vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otra Pero quien dijo que no Con mucho amor No lo amamos No lo amamos Para ti Se consentirás Y la nueva pasión Es el corazón de Bolivia Hasta aquí llegó Hasta aquí llegó Con mucho dolor Yo los guardaré Yo los guardaré Las tristezas Los llevo yo Por el que tienden Los recuerdos De nuestro amor Yo los guardaré Con todo mi amor Con todo mi amor y cariño Para mis padres Para mis padres queridos Señor Martín Ramos Y señora Vicenta Colquia Gracias por estar siempre a mi lado Los amo Los amo mucho Hasta aquí llegó El amor El amor de los dos Desde hoy prohibí A mis ojos mirarte a ti Todo terminó Todo se acabó Con mucho dolor Ya no te veré Lo que duele más El dejarnos los dos Porque sufriré Por vivir sin dolor Las tristezas Los llevo yo Porque te amé Los recuerdos De nuestro amor Yo los guardaré Las tristezas Los llevo yo Porque te amé Los recuerdos De nuestro amor Yo los guardaré Yo los guardaré Nuestro amor No resistió Tanto dolor Se alimentó De falsedad Y de traición Yo quiero que seas feliz Con otro amor Ya que lo nuestro Solo vivimos Una ilusión Nuestro amor No resistió Tanto dolor Se alimentó De falsedad Y de traición Yo quiero que seas feliz Con otro amor Ya que lo nuestro Solo vivimos Una ilusión Soy tu consentida De siempre El linda cruz Y en lo instrumental Los solitarios El ritmo que nunca pasará de moda Sonido En lo elección Yo quiero que sea feliz De nadie De siempre De siempre Yo quiero que sea feliz Mi amor Somos de amigos, solamente amigos, ya no tenemos de romance de que hablar Somos de amigos, solamente amigos, ya no tenemos de romance de que hablar Con ser amigos, solamente amigos, ya hemos perdido nuestra amistad Con ser amigos, solamente amigos, ya hemos perdido nuestra amistad Amigos, amigos nada más Porque todo ya terminó Y amistad en toda Bolivia Con mucho cariño Para que lo bailen Somos de amigos, solamente amigos, ya terminó el romance que tuvimos Somos de amigos, solamente amigos, ya terminó el romance que tuvimos En ser enemigos, ambos hemos perdido, toma mi mano, yo te brindo mi amistad En ser enemigos, ambos hemos perdido, toma mi mano, yo te brindo mi amistad Yo quise ser tu fiel amor, para quererte toda la vida Pero ahora tarde será, porque el destino no se paró Yo quise ser tu fiel amor, para amarte toda la vida Pero ahora tarde será, porque el destino no se paró Juventud, calidad y belleza Para ti, mi policía querida Sé consentidas Sé consentidas Y la nueva pasión Con sentimiento Y mucho amor Cuando estoy muy sola Me imagino Cómo sería la vida sin ti, mi amor Me has cambiado Ya estoy diferente Y ya Te casaste ya de mí No me dejes quédate Corazón Soy mi error Tú eres mi único amor Para toda la vida te quiero amar Mis lágrimas Mis lágrimas salen del alma Déjame demostrarte que Que jamás Quizás te da mi unión Mi amor Mi amor ¿Por qué has cambiado? No me dejes Quédate conmigo corazón Con cariño Con cariño A la familia Ramos Conmigo Cuando estoy muy sola Me imagino Cómo sería la vida sin ti, mi amor Has cambiado Has cambiado Y estás diferente Y ya Te casaste ya de mí No me dejes quédate Mi corazón Fue mi error Tú eres mi único amor Para toda la vida te quiero amar 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 Y no me dejes quédate Mi corazón Fue mi error Tú eres mi único amor Para toda la vida te quiero amar Mis lágrimas Mis lágrimas Salen del alma Déjame Demostrar Que quiero Que jamás Quise hacerte dañar Desde Intermusic El mundo de las verdaderas estrellas Vuelve para ti El linda cruz Brillando con luz propia Las consentidas Y los voluntarios Para que lo bailes Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Eres para mí el amor Que siempre soñé Cuando yo te conocí Aprendí a vivir feliz Porque tú eres el amor Que me conquistó Te amo más que a nadie En este mundo solo a ti Te prometo solo a ti Tú serás mi único amor Te amo más que a nadie En este mundo solo a ti Te prometo solo a ti Serás mi único amor Y con todo mi amor Para ti corazón Con cariño Para Radio Gigante Para Radio Gigante La radio de los éxitos Y para mi amor Señor f spinach Señor Félix Sapia Señor Benigna Barbás En Virginia de los USA Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Eres para mí el amor que siempre soñé Cuando yo te conocí, aprendí a vivir feliz Porque tú eres el amor que me conquistó Te amo más que a nadie, en este mundo solo a ti Te prometo solo a ti, tú serás mi único amor Te amo más que a nadie, en este mundo solo a ti Te prometo solo a ti, tú serás mi único amor Desde el cielo, derrama tus bendiciones A tus hijos que te queremos, Señor Tribón Jarba Te amo más que a nadie, en este mundo solo a ti Te prometo solo a ti, tú serás mi único amor Te amo más que a nadie, en este mundo solo a ti Te prometo solo a ti, tú serás mi único amor Con mucho amor, a la familia Cáceres Esto es el estilo, que a mí me identifica Reconcentidas, y la nueva pasión Te amo más que a nadie, en este mundo solo a ti Te amo más que a nadie, en este mundo solo a ti Y en este mundo solo a ti, en este mundo solo a ti Llega a mi mente, recuerdo junto a ti Me ilusino, un gran amor Que solamente fue un fracaso entre los dos Cierro los ojos para no pensar Que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más, quiero llorar Debo olvidarme y es el encargo de mi ser Tanto amor, remata y me da vida en la vez Tanto amor, si vienes a descargarse a mí Tanto amor, ¿para qué? Y para mis queridos tíos Octavio, Jorge, Máxima, Colque Y que viva el amor Porque la voz Identifica el estilo El linda cruz Sus consentidas Pero bien consentidas Brillando con luz propia Música 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 Muchachito no seas celoso Que el amor es así Así como tú me quieres Tos también me quieren igual Chachito no seas celoso Que el amor es así Así como tú me quieres Tos también me quieren igual Música El linda ruiseño baila contento Que bonito se te ve Poniendo tu cinturita Poniendo también los pies El linda ruiseño baila contento Que bonito se te ve Poniendo tu cinturita Poniendo también tus pies Música Ay muchachito no seas celoso Música 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 Muchachito no seas celoso Que el amor es así Así como tú me quieres Tos también me quieren igual Muchachito no seas celoso Que el amor es así Así como tú me quieres Tos también me quieren igual Música El linda ruiseño baila contento Que bonito se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo tu cinturita Moviendo también tus pies El linda ruiseño baila contento Que bonito se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también tus pies Música No que no Seguimos en tu corazón Muchachito Música El linda ruiseño baila contento Que bonito se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también tus pies El linda ruiseño baila contento Que bonito se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también tus pies Música Música Brillando con luz propia Las consentidas Pero bien consentidas Así, así, así solitarios Música 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 Música